Muy buenas, familia. Vamos con Capricornio para el día 11 de abril. Bueno, hoy el amor es muy importante. Nuevas relaciones pueden empezar hoy con muy buen pie, un muy buen futuro, y también si tienes relaciones, consolidarlas, hacerlas, digamos, formales. En todo caso, buenas sensaciones, buenas posibilidades en el día de hoy para el tema amoroso. Además, si conoces a alguien hoy, o entablas una relación, va a ser alguien que te va a llamar sobre todo la atención por su inteligencia, por su presencia, por su saber estar, vamos, todo un lujo de persona, ¿vale? También si tienes ya una relación, hoy te va a gustar precisamente ese tipo de cosas, esos factores te van a llamar mucho la atención. Una lectura de verdad estupenda, ¿eh? También el tema del dinero va a ser bastante positivo, digamos que si conoces a alguien hoy, o entablas una relación, va a ser alguien que tenga posibles. O sea, que aparte de los atractivos físicos, de inteligencia, y encima tiene dinero, pero, pues vamos, ¿qué más puede pedir? Bueno, pues vamos, ¿qué más puede pedir? Música